Música Hola muy buenas y bienvenidos a 7H Gamer Toy Y hoy les traigo Evil West Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like Además ya saben que hacemos directos en Twitch, The Life y todo todos los días Y dicho esto chicas chicos, vamos a dar caña a ver que nos encontramos hoy Calico El último día lo dejamos justamente Aquí ¿Esto es calico? Si, pero está la parte de arriba de calico, ¿verdad? Voy a dar una vueltecita para ver que me encuentro porque Oh, ¿podemos salir? No, obviamente no Pero me gusta mucho, coño Me gusta muchísimo poder comprobar que han hecho el escenario, ¿vale? Mola A ver que nos encontramos por ahí Tenemos que hablar con el compañero que está ahí al fondo Pero antes de ir a hablar con él Quiero dar una vuelta a ver que me encuentro A ver, a ver, a ver De momento no veo nada Ah, no veo nada Me dejan pasar, muy bien Voy con descaro ¿Esos son melones? O No sé lo que es Parecen melones Pero esas manzanas son gigantescas ¿What? ¿No estamos en el desierto? Qué buenos huertos que tenéis por aquí, ¿no? A ver, a ver, a ver Qué raro encontrar todo esto Y no ver nada de carne Qué raro Ah, vale Ahora ahí lo veo Ah, sí, porque es una dieta importante Chicos, creo que tengo el guante un poquito reventado, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa por aquí No hay nada, ¿eh? Estoy dando vueltas y no hay absolutamente nada A lo mejor arriba Quién sabe Hay que mirarlo todo Porque en un momento dado podemos encontrarnos con que nos faltan cosas por descubrir Y esta zona no la conocemos para nada Porque sí que hemos entrado en calico Pero, claro, mirad Aquí hay algo Hemos entrado en calico Pero en la parte de abajo March, 1866 A war between the states might be over But the larger war The secret war Continues Many men still suffering from the toll The war took on their spirits, souls, and bodies Find themselves vulnerable to the Sanguizuja's vicious predations Because of that, we must ramp up our efforts Our scientific research team has been working on a device That might finally give us an edge in this fight As part of this effort I am officially promoting agent Edgar Gravener to take my place in the field I, of course, will continue on from the home office Thank you all for your service And may the good lord watch over and protect us Director William Rentier Hmm, ok Ahí se queda Más fotos de época Me han ambientado muy bien todo, eh Oh, habitaciones y todo Hay una famosa habitación en Red Dead Redemption Que se parece bastante a esta Si queréis saber de qué va la cosa Acudid a internet como hice yo Y ya está Porque yo a ese juego no he jugado de momento De momento Nada por aquí Oh Papá, ¿qué te ha pasado? ¿Qué haces aquí? Está muy malito Lo han jodido pero bien Oye, son vampiros Podrían en un momento dado convertirlos, ¿vale? Convertirnos No a ellos A mí también, vaya Así que mucho, muchísimo Ojo, a ver qué ocurre Porque, de hecho, me resulta muy extraño Que el personaje principal Reponga su vida Conforme vamos avanzando Con bolas de sangre, ¿no? O rocas rojas No sé qué es Ah, pues ya está Le hemos visto todo Creo Y para pasar para acá Lo acabo de ver arriba ¿Qué? Even a half of that Came out of him alone Somewhere between the falling airships And hopping boo hags I don't know Could be that collateral damage Wasn't the ticks only objective Could be they They infected him? No No fucking way Jess, hold your horses And just think about it The institute is infiltrated And I let both you And William walk away Hey, Jess When a tick turns a familiar They form a sort of bond The sire can see into the servant's mind Now They make that link with, say The man who developed that weapon you're carrying Edgar Our orders are clear When folks get infected Infected means dead Those are his own words Breathe I've got an idea Remember that crap I brought From Lake Moripass That plan That was supposed to be a base For a cure one day I'm not gonna gamble My father's life On some swamp nerd's magic potion It's not like we got A handful of aces here, Jess Tabano and his lunatic spawn Had taken the fight to us And I sure as hell Don't want to go to war Without our general Do you? Alright The plant might be back In the manor's ruins I'll go check If there's anything left Of the lab And you I go You need to take care Of the gauntlet I don't give a flying fuck About the gauntlet I'm not sitting on my ass While my father grows A new set of teeth And no one asks you to But if I fail You and that gauntlet Will be the only thing Between us and a war We can't win I got this, okay? Just keep an eye On that nosey lady doctor And stay close to William Just in case I don't make you back in time Ay, como pesa el guante Y me vuelven a dejar por aquí tirado Ok, supongo que no habrá cambiado nada, ¿no? Es decir, que podemos movernos Pero ya hemos visto la parte de arriba Mira, se ve el guante reflejado en el cristal Bueno, cristal En el metal del fondo Eso es metal, ¿verdad? Porque es patético Bueno, pues Hola señoritas Nos venimos por acá a ver qué encontramos Y tenemos que bajar Supongo que esto va para afuera Aquí no hay ninguna interacción No hay nada más que coger por aquí Para abajo A por la doctora entrometida Hola Pues vale Nada por aquí Nada por allá Ya os digo yo que esto es mucho, mucho escenario Para nada Para nada Y entramos Esto me recuerda un montón a Kissman Creo que es la segunda Cuando conocen a los Kissman De otro tipo de... Bueno, de la misma entidad Pero de otro lugar Los vaqueros Los Kissman vaqueros Que literalmente Entramos por un recinto exactamente igual Que es como si fuese un bidón de... De estos de alcohol De vino, cerveza De whisky Que en este caso es whisky En este caso del club de juego No, me refiero a los Kissman, ¿vale? Vale, aquí podemos llegar a cambiar otra vez Hola No sabes si podemos cambiar otra vez esto Sí, sí, podemos, sí Vale Es bueno saber que podemos en cualquier momento volver atrás, ¿vale? Es muy, muy bueno Esto lo vimos así que no debemos encontrarnos nada nuevo Tenemos que irnos para allá ¿Aquí hay algo? Allí hay algo, vale Eh, aquí hay una escalera que no había visto yo antes, ¿perdona? Vamos para arriba Es que puede que me deje cosillas Ajá Para mí Se me ha superpuesto ahí comentarios Y de hecho creo que se acaba de buguear Ha dejado de sonar todo Vale Ojito Con que se me monten los audios y demás Porque ya me ha pasado que se buguean, ¿eh? Pues esto está visto ¿Qué es lo que había por aquí? He visto en un segundo Ah, es que aquí hay algo Pero es como un cristal o algo mal hecho Vale Para abajo No sé yo si por aquí estuve ya Por aquí seguro que estuve Aquí veo las armas que ya poseo Que son el rifle La escopeta El... El trabuco Y el guantelete Tengo que todo Hola Estaríamos en la época espacial Aquí no veo nada A ver que hay por acá Que reconozca nada A simple vista, ¿no? Y... Ya está Deberíamos ir para acá Y ahora para este lado Supongo que hay que subir Vale Voy a ver lo que hay por abajo Ya sabéis cómo va esto, ¿no? Hay que rebuscar cada rincón, chicos Ah, recuerdo esta zona ¿Quién me habla? Ah, que hay un tío aquí No, no, por acá Y se ha caído de repente Este sigue aquí Qué raro Tiene cabeza Así que podría en un momento dado despertarse A menos que lo tengan así Bajo bilancia O forzado O no sé Le habrán hecho algo Para que no pueda resucitar Yo qué sé Espera, es por acá Para acá Y supongo yo que esto sería un cuarto Donde meter especímenes Especímenes Para poder investigarlos Digo yo Se metaba la boca ¿De aquí vine yo la última vez o qué? Creo que sí ¿No es esta la zona en la que teníamos Un montón de cabezas? Ahora sí Aquí hay algo Porque además lo estoy viendo Allí hay algo Pero no recuerdo esta zona, chicos No recuerdo qué había aquí Ahí veo para bajar Así que puede que tengamos que venir Después de hablar aquí Puede, no lo sé Eh, what? Pues ese no lo he visto yo Pero mola Para arriba Le hemos visto todo Para acá Vale, entremos No se ha activado Vamos a dar una vuelta Por si acaso Por si acaso Este bicho Que lo conozco ya No hay nada nuevo Pues hablemos con la doctora Hola ¿Verdad? Esa es la idea de la idea de una armada, los humanos se convierten en minions, o lo que el pez de la maldita. ¿El pez de la maldita? Precisamente, señor. Desplendiblemente observado. Creo que para saber por cierto que tenemos que investigar McCallum. McCallum no será un poco fácil de romper. Sin un gauntlet, no podemos penetrar sus glimuras. Creo que es hora de ver a nuestro genio residente. Ok, pues a por el joven científico, este. Hola. ¿Radiografía? 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 Si se ponemos en su boca, tal vez podemos dar Virgil la oportunidad de explicarlo. Miniaturización tiene sus limitaciones. Si quieres un disrupción laboral como este, tienes que aceptar el hecho de que no sea, bueno, portable. Como Amelia lo mencionó tan alegramente, soy un agente de campo. Como si me voy a salir en el campo. Si el gauntlet no es portable, es no es necesario. No quiero decir que te puse a la fuego, pero... Aparentemente lo haces. Pero... Si no lo vamos a salir, estamos todos listos. ¿Puedes hacer que funcionen? Bueno... Quizás si pudiera tener mis manos en algunos coiles de los disrupción originales... ¡Listo! ¿Dónde puedo encontrarlos? ¡Oh! ¡Madre mía! ¡He puesto avanzado! Tengo relatos sobre una anomalía visual en una ciudad de minería llamada Baxter. Se resulta que sea un glamour. El director Rentier me envió allí para dar una caja de coiles de coiles de electricidad. Están diseñados para ayudar a nuestros ingenieros a disruptar la ilusión. Sin embargo, antes de que el equipo pudiera colectar cualquier datos relevantes, el celo fue destruido por los tics. Lo que estaban escondiendo debe haber sido importante. No se dejaron a nadie vivo. ¿Cómo saberé estas coiles, Birch? Solo miré un transporte de electricidad miniaturizado. Ok, ok, eso no va a funcionar. Páclate tu mierda, chico. Estamos en cinco. ¿Cómo lo identifico? Bueno, tienes que... No, no, vente conmigo. Pasando. Uy, estaba como desincronizado, ¿no? ¡Oh! ¡Aurora boreal! ¿Por qué? Estamos en el oeste, ¿no? ¿Verdad? Vale. Aquí nos cierran el paso con los caballos. Tenemos que ir para allá. Antes de irme para allá... Quiero ver lo que tengo por aquí. Dos mil y pico para gastar. Precioso. Tres mil. No puedo gastar en nada, ¿eh? ¿Esto qué es? Esto es lo de la escopeta. Y este es... Pues otra escopeta. Esta es la pistola. No, este es el trabuco y esta es la escopeta. La pistola está aquí. Exacto. A ver. No tengo nivel, pero me mola esto. Nos dejamos este de aquí. ¡Bum! Y nos dejamos este de aquí. Con la V. Que luego quiero mejorarlo, ¿eh? Luego, por aquí... Nada interesante. ¿Esto qué es? ¡Guau! Vale. Insuficiente. Ya, ya. Ya sé que es insuficiente. Luego nos pusimos esto. ¡Bum! Y para abajo. Que no lo he probado. Es la Q. Sí lo he probado, pero no lo he hecho tirando al bicho hacia arriba. Y luego tenemos lo de la QW y la QS. Así que... Ah, ¿esto qué es? Espérate. Lo de que me vengan las cosas hacia mí. Pero esto no está activado todavía. Vale, muy bien. Historia. Tenemos esta historia por aquí. Estamos en el puesto avanzado. Son siete y tenemos dos. Dos cofres y ya tenemos dos de oro de 22. No sé por qué. Pa, 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 pa. Pues acaso hay algo nuevo para acá. Sí. Lo de las bestias que hemos ido encontrando por el camino. Luego tenemos este otro que lo hemos encontrado en el instituto. En el bar. Y un montón bloqueados. Que supongo que es lo que nos tenemos que encontrar ahora. Bueno, pues vamos al lío. El efecto de la luz está muy bien hecho. ¿Qué lugar es este? No reconozco yo nada así en el antiguo este. Con aurora boreal. Qué raro. En la aurora boreal. Bueno. A ver. Aquí no hay nada. Tampoco hay zona de entrenamiento ni nada. Así que esto es muy, muy en frío, eh. A ver. Por aquí. Cajita. Nada. Algo ha sonado muy mal. Esto me lo llevo. Vale. Ese ruido. Vale. Vale. He visto la puerta. Pero lo que quiero es ver si por aquí tengo que bajar o hacer algo. No. No me dejan. Aunque esta zona es parte importante, eh. Ahí tenemos para... No sé si puedo apuntar con algo. Allí. Allí tenemos para hacer... ¿Eh? Pues... Tíralo. Dinero. Ahí tenemos para cargar las pilitas que tenemos justo debajo de lo de la vida. Y esto es un camino. Sí. Vamos a ir para allá. Venga. Vamos a dar toda la vuelta seguramente. Al llegar a esa zona seguramente encontraremos un cadáver tirado en el suelo con unas monedas. Es lo que acabo de tirar, eh. Acabo de pasar por aquí. Tengo que ir para allá. Ok. Estos son... Uy. No he hecho nada, eh. Estos son trenes. Se encienden las luces. Oh. Pero es una mina. Oh. Y acaban apareciendo un montón de bichejos. Vale. ¿Sabéis lo que toca, no? Toca entrenamiento porque yo empiezo muy en frío. Tengo las manos congeladas. Hoy hace frío. Hoy hace frío de verdad. A ver qué nos toca. Moriremos, eh. Seguramente. Oh. Ya me han dado. Vale. Tenemos un bichejo tirando bolas. Toma. Vale. Toma. Toma. Otro con bolas. Ahí va. WTF. Eh, 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 eh. Uy, como me han pillado. Ah, porque tengo este tío. Vale. 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 Ya hemos calentado poquito. Ahora analicemos esto. Tenemos una zona por aquí. Otra por acá. Y otra por aquí que seguramente es para bajar o algo, ¿verdad? Sí. Pues veamos esto. Cofrecillo. Cofrecillo. Toma. It's mine. Y nos la aspiramos a otro sitio. ¿Qué pasó? Sí. Luego lo voy a ver. Por aquí tenemos para cargar. No lo he gastado, así que... No va a cargar. Pero igualmente... Tenemos cosillas. Lo que no he gastado es esto, ¿vale? Con lo cual no puedo cargarlo. Sería darle aquí a la V. ¡Pum! Y ahora sí que podemos cargarlo, claro. ¿O qué? Ya no podemos cargarlo. Ahora. ¿Veis? Y... Y nada más. Pues para acá abajo. ¡Muy buenas, cachondo! ¡Buenos amigos venidos! Aquí estamos dando caña... A este pedazo de juego que me... Uh, me están esperando. Que me gusta mucho. ¿Qué te cuenta? Venga. No. Deberían transportarlos de algún lugar. De esas ruedas. Pero... Vean lo que nos agentes dejaron detrás. Uh. Voy a llevarlo para un descarga de prueba. Gracias. ¿Otro arma? A ver, a ver, a ver. Hmm. Qué curioso. Vale. Ahí lo tenemos. Guau. Y tendrá una carga, ¿verdad? Uh. Mucho para ti. Mucho para ti. Ya viene, eh. Que ya viene. Vamos a intentar darles aquí una buena paliza. Voy a poner por aquí. Hay más bichos, ¿no? Venid, venid. No. No. Que viene, que otro. Ok. What the fuck. Cómo se carga a ese de arriba? Me tarda bastante en cargar, ¿eh? Vamos a tener que mejorarlo bastante. ¡Viene un montón más! Mierda Y ahí hay uno que se ha quedado pillado Tenemos uno que arroja bolas, ¿eh? Ojito Que no lo veo, arriba Quiero con este Más yo, por Dios Cuidado Vale Señor ¿Tú? ¿Dónde estás? Fuera ¿Se ha quedado pillado ahí? Yo lo saco rápido Voy a dejarlo ahí de momento porque no me ataca, ¿vale? Vale Buenísimo Oh, otro aquí Y el que estaba allí enterrado ha salido ¿What? Vale Oh, capable ¿Está conectado? Vale Real 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 ninbo Real 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 Cain Real 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 Hay una cosa que no estoy usando Nunca Que es eso Ya sé por qué lo estoy usando Se me da muy mal Buah, que mal se me da eso Uno pa' ti Uno me da Fuera de aquí Buenísimo Es buenísimo esto Vale ¿Esto qué es? Para subir, para bajar ¿Puedo ir para acá? No ¿Dónde se ha quedado ahí brillando? Muy bien Me encanta, me encanta Estas oleadas así guapas No hay nada Por aquí Estas de aquí por algo Digo yo 1890 Seguimos avanzando en el tiempo Ahí están con los guantes Sabrá Dios de lo que están hablando Habría que mejorar lo de la carga del rayo este que me han dado nuevo Déjame ver si tengo aquí algo, dos mil y pico Obviamente no puede mejorar todavía, ¿no? ¿O qué? Ah, es en ventaja Supongo ¿O qué? No Tiene que estar entonces aquí Pues no está ¿What? Este está completo con el guante Esto que... Ah, es esto Ah, es esto Vaya, hombre Ok Es esto que estaba todavía bloqueado Pero teníamos ya lo de la cura Esto no se puede hacer todavía Está en nivel 8 Vale Ok, ok Pues para adelante He visto ahí arriba algo No sé si podemos ir después para allá Me encantan las vistas que nos ofrecen No es que sean maravillosas Pero están muy guapos, ¿eh? Y por ahí puede que haya algo Porque de hecho es que estoy viendo desde aquí Hay algo rojo allí, ¿veis? Menuda vuelta Puede que esto también sea algo Ahí está la parte de abajo Aquí tenemos algo para recoger Exacto Y tenemos aquí al lado Un medallón Precolombino Tenemos por aquí abajo ¿Esto qué es? Esto para agarrarlo Y eso también Lo del tipo que estaba por aquí colgado ¿Recordáis? Le disparé desde arriba Pues hala No está mal de vez en cuando hacer esto Porque nos salen cosillas que no esperábamos Aquí No he hecho esto He estado ahí y no he hecho esta parte Así que me estoy dejando cosas o qué Un momentito Déjame ver cómo va esto Súbete para acá No, no me estoy dejando cosas Es que me estoy encontrando con que aquí Hay cositas Bien Espera, espera Entra por si acaso ¿A qué te meto? Luego para acá Y sale Cosilla Vale Luego tenemos que movernos para el otro lado Si queremos coger lo que hay allí Hay pocas cosas que coger En otros juegos llenan mucho el paisaje con cosillas El farmeo, el crafteo Aquí No Veamos Porque yo he entrado por aquí Pero no he hecho esta zona de aquí Ya decía yo que había visto algo desde aquí ¿Veis? Aquí matamos a dos bichos Y dije Aquí se ve algo arriba Se veía eso blanco Fuera Y recogemos cositas ¿Qué nos han dado? No estoy muy seguro No estoy muy seguro Para mí Y tendré que enfrentarme yo a eso Es la segunda hoja Con lo cual ya no encontraremos más Vamos a encontrar lo que sea ahora Vamos aquí Y bajamos este Ok Pues ya sabéis lo que toca Bajamos Y nos va a tocar Empujar esto para este lado Ok Y bueno de momento chicas chicos Este juego se va a quedar por aquí Espero que os guste Como me gusta A mí ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros en el próximo capítulo Ah por cierto Que no se me olviden Recordad que hago directos en Twitch De live y todo todos los días Además si os gusta lo que veis Ya sabéis Suscribíos Dadle a like Compartid Y toda esa cosilla para que el canal funcione Chao Listen to me Chau Chau